Nos acompaña la representación de dicha institución y del Estado del Uruguay. En la mesa me acompaña el comisionado Luis Ernesto Vargas. Mi nombre es Francisco Iguren, presidente de la comisión y relator para el Uruguay. La mecánica de esta audiencia, cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos. Gracias, señor presidente. En nombre del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, sus funcionarios y sus funcionarias, agradecemos a la comisión por haber aceptado esta solicitud de audiencia temática y también reconocemos la presencia del Estado a través de Cancillería y el Poder Judicial. Sí, omití decir que agradeceremos que en el momento de hacer uso de la palabra la persona se presente y la institución... Mi nombre es Juan Faropa, soy uno de los integrantes del directorio del Consejo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Me acompañan los doctores Neil Gelander y Jenny Di Palma, que son integrantes del equipo de abogados de la institución. Señor presidente, nuestro objetivo al solicitar esta audiencia es llamar la atención a partir de un caso concreto que se verificó en nuestro país hace poco tiempo sobre el relacionamiento de las instituciones nacionales y los poderes judiciales en los países que integran el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en reiteradas oportunidades, ha reconocido el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos como aliados estratégicos, fundamentalmente a partir de los principios de subsidiariedad y complementariedad entre el sistema regional y los sistemas nacionales para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. También es interesante, a juicio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, destacar que en este caso confluyen tres garantías que son esenciales para los derechos humanos. Una garantía política, histórica, tradicional, clásica, como es la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Una garantía institucional de las llamadas nuevas garantías, como es la Defensoría del Pueblo o el Instituto del Ombudsman o denominaciones genéricas. Y una garantía específica, como la acción de amparo o la acción de protección, como se conoce en otros países de la región. El asunto que da origen a nuestra solicitud consiste en una sentencia del Tribunal de Apelaciones en los civiles segundo turno de Uruguay que acoge una acción de amparo presentada por un gobierno departamental contra la institución, por entender que ésta había actuado en forma manifiestamente ilegítima. En consecuencia, este fallo ordena suspender una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Como es obvio, en el marco del Estado Democrático de Derecho, la Institución Nacional de Derechos Humanos dio debido cumplimiento a la orden judicial y cumplió con la sentencia. Lo que no implica hacer uso de la globalidad del sistema de protección de los derechos humanos que está vigente en la República. La acción de amparo en Uruguay es una acción que procede contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales que a juicio de quien promueve la acción, es decir, subjetivamente a juicio de quien promueve la acción, en forma inminente lesione, restrinja o altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución con excepción de la Vias Corpus. Es en realidad similar a la forma como recursos o acciones de este tipo están regulados en otros países de la región. La particularidad es que la sentencia de segunda instancia en nuestro país, en una acción de amparo, hace cosa juzgada sobre el objeto del tema, es decir, no hay posibilidad de ocurrir a otra vía interna, sin perjuicio que señala que las acciones están vigentes, las acciones que pudieran corresponder a cualquiera de las partes con independencia de la amparo. Por su parte, como es de conocimiento de todos ustedes, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay funciona en base a la Ley 18.446, su funcionamiento se basa en los principios de París y, de acuerdo a la norma, no está sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. También la Ley 18.446 asigna, ante otras, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, facultades y competencias para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos de parte o de oficio, proponer a las autoridades competentes las medidas que estime pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos, establecer el plazo en el cual deben ser cumplidas y, subrayo especialmente, sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas. Por supuesto, las resoluciones de la Institución, como de otras Defensorías del Pueblo, como todo órgano cuasi jurisdiccional, son recomendaciones, es decir, no tienen la fuerza de una sentencia judicial, no constituyen un fallo judicial, porque, precisamente, son mecanismos complementarios a otras formas de control y defensa de los derechos humanos. Como decía, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos no constituyen formas excluyentes de control respecto a otras instituciones responsables del cumplimiento de la defensa de los derechos humanos por parte de los Estados. Se ha señalado, por ejemplo, por varios autores, entre otros Jean-Bertrand Marí, citando a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Bienes y a la Declaración y Programa de Acción de la misma, que hay una complementariedad clara entre los sistemas clásicos, como es el Poder Judicial y los nuevos sistemas de protección de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. La institucionalidad estatal, se dice, cuenta con instituciones con facultades para asegurar el respeto a los derechos humanos. Las instituciones clásicas, que ponen en pie los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, e igualmente las instituciones específicas de promoción y protección que se han desarrollado más recientemente en diversos países, tales como el Ombudsman y las comisiones o instituciones nacionales de derechos humanos. Lejos de superponerse, concluye Bertrand, lejos de superponerse o sustituirse a los roles y funciones tradicionales que caracterizan todo el sistema democrático, éstas se sitúan en una perspectiva de complementariedad y se distinguen por la puesta en práctica de métodos y medios específicos y diferentes sobre la base de estatutos particulares. La institución nacional de derechos humanos destaca que claramente no entiende, no podría nunca entender, que las instituciones nacionales de derechos humanos se encuentran fuera del escrutinio de los diferentes procedimientos clásicos de control que resultan de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. En concreto, las instituciones de derechos humanos son sujetos pasivos respecto a, entre otros procedimientos judiciales, una acción de amparo en el caso que su accionar sea concretamente, manifiestamente ilegítimo. Pero también complementariamente, las autoridades, las defensorías del pueblo responden a otras formas de control. En el caso de Uruguay, los integrantes del Consejo Directivo de la institución respondemos ante el Parlamento, hasta el Congreso, que puede llegar a votar nuestra destitución, entre otros casos, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de nuestras obligaciones o por haber incurrido en falta grave en los deberes inherentes al cargo. Para la institución nacional de derechos humanos de Uruguay, para que una actuación judicial respecto a una institución nacional de derechos humanos no resulte lesiva de su autonomía e independencia, independencia requiere que el fallo cumpla estrictamente, como mínimo, con los principios de congruencia que deben mostrar las sentencias judiciales y, a su vez, que sus fundamentos se encuentren en el derecho positivo vigente. En concreto, no es posible sostener la pertinencia de una sentencia judicial que resuelva suspender una resolución de una defensoría del pueblo cuando del texto del fallo se desprende claramente el desconocimiento por parte del juez o magistrado interviniente de las normas, los estándares y los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. Si aceptáramos eso, señor Presidente, estaríamos frente a una gravísima lesión de la autonomía y la independencia de las defensorías del pueblo que llevaría a desconocer la propia existencia de las mismas como garantía institucional para el ejercicio de los derechos humanos. Es un buen ejemplo de lo antes señalado, el fallo del Tribunal de Apelaciones de Uruguay que da razón a este planteo. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones resuelve respecto a un punto que no se encontraba en el subyudice, es decir, la sentencia del Tribunal de Apelaciones se refiere a un tema que no era objeto de litigio ya que no había sido planteado por el gobierno departamental que presentó la acción de amparo. En segundo lugar, y acá cito textualmente, el Tribunal de Apelaciones sostiene que no se puede aceptar la argumentación de la institución de derechos humanos cuando dice que en materia de derechos humanos la reparación solamente tiene un contenido civil. Según lo que expresó la Institución Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo al Tribunal, según su particular y parcial punto de vista de este término jurídico, la reparación en materia de derechos humanos tiene un contenido más amplio que el que corresponde, que es estrictamente el que tiene que ver con la materia civil, es decir, la reparación económica en daños y perjuicios. Evidentemente, el fallo desconoce absolutamente el concepto de reparación integral, reiteradamente sostenido en la jurisprudencia del sistema interamericano y que en su momento fue claramente expuesto, entre otros, por Van Boven en relación al contenido amplio del concepto de reparación integral y que no tiene absolutamente nada que ver con la recomendación de la institución en la resolución del caso, ya que no ordena ningún tipo de reparación de tipo económico. Por otra parte, también el Tribunal de Apelaciones de Uruguay desconoce la legislación interna y los estándares internacionales en materia de derechos humanos cuando no comprende el contenido jurídico de los actos de las instituciones nacionales de derechos humanos. En Uruguay, como en el resto del sistema, las Defensorías del Pueblo solamente emiten recomendaciones a las autoridades públicas, no constituyen sanciones, no causan Estado, no son ejecutables coercitivamente y se relacionan a la protección de todos los derechos humanos a partir de nuevos mecanismos y nuevas formas de control. El Tribunal Uruguayo sostiene en su fallo que la ley 18.446 que crea la institución no atribuyó competencia específica a la institución para conocer sobre conflictos de trabajo de los funcionarios municipales. El derecho al trabajo es un derecho humano, es uno de los tantos derechos humanos. Sobre todo, entiende el Tribunal que esto lleva a concluir que la institución no tenía competencia para entender en conflictos de trabajo, ya que según el Tribunal el trabajo no es un derecho humano, desde nuestro punto de vista, y menos aún podía reconocer la afectación de estos derechos ni ordenar su reparación, siempre que el ordenamiento jurídico ya desde siempre dispone otras vías procesales para reclamar este tipo de derechos. En suma, el Tribunal entiende que solamente el Poder Judicial es competente para entender en estos temas. La Defensoría del Pueblo de Uruguay, señor Presidente, es una institución con poco más de cinco años de existencia. No obstante ello, tiene un amplio reconocimiento e impacto en la sociedad uruguaya. Es el resultado de décadas de acciones de las organizaciones de la sociedad civil para que nuestro país adecuara su estructura estatal a los efectos de incrementar sus capacidades en materia de defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Estos esfuerzos contaron desde el principio con el apoyo de organismos internacionales con competencia regional y universal y llevó a que hoy la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay ostente la categoría A otorgada por el Comité Internacional de Acreditaciones, la SIC, debido a su funcionamiento acorde a los principios de París. ¿Qué sucedería, señor Presidente, en el caso de Uruguay, así como en el caso de otras instituciones similares del sistema interamericano, si éstas no pudieran dar cabal cumplimiento a su mandato legal debido a decisiones infundadas de los órganos que integran cualquiera de los poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial? ¿Mantendríamos, en el caso de Uruguay, como de otros países, frente a la comunidad internacional esa categoría de cumplimiento adecuado de los principios de París, o perderíamos de esa categoría y de esa forma parte de nuestra autonomía y nuestra eficacia? Como conclusión, señor Presidente, la Defensoría del Pueblo de Uruguay pretende contribuir con esta audiencia a señalar el riesgo para el adecuado funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos en el hemisferio, específicamente en cuanto a que el cumplimiento de su mandato pueda ser afectada por resoluciones dictadas en el ámbito jurisdiccional que desconozcan explícita o implícitamente el marco jurídico vigente y los estándares y principios del derecho internacional de los derechos humanos. En suma, la Defensoría del Pueblo de Uruguay plantea que las intervenciones de jueces y magistrados que no tengan en cuenta o desconozcan las materias identificadas, pueden poner en riesgo no solamente el funcionamiento de una garantía institucional de los derechos humanos que opere conforme a los principios de París, sino que en ciertos casos hasta podría incluso conllevar el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados, en este caso por el Estado uruguayo, de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto al compromiso de adoptar sus disposiciones y medidas legislativas u otro carácter al marco de la Convención para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. Solicitamos entonces, señor Presidente, en primer lugar, que la Comisión Interamericana reitere sus anteriores pronunciamientos sobre el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en el hemisferio como organismos fundamentales para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y como mecanismos complementarios a los tradicionales de garantía de los derechos humanos en el Estado de Derecho. Que recomiende asimismo firmemente al Estado uruguayo que la actuación de los organismos jurisdiccionales no resulte lesiva para el cumplimiento pleno del mandato de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Que recomiende asimismo expresamente a todos los Estados que integran el sistema interamericano que desarrollen actividades para capacitar en forma permanente a los jueces y a los magistrados sobre la naturaleza y el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y finalmente que a través del trabajo de su relator para Uruguay el comisionado Francisco Yaguren aquí presente realice el seguimiento de la situación referida en esta audiencia a los efectos de contribuir a evitar la reiteración de casos similares. Y asimismo que esta comisión incorpore estas peticiones en su informe anual y en el comunicado de prensa relativo a esta audiencia. Muchas gracias señor Presidente. Muchas gracias. Vamos a responder ahora a la intervención del Estado entiendo encabezada por la señora Embajadora e integrada por representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Corte Suprema. Adelante por favor. Muchas gracias señor Presidente. Permítame saludarlo en primer lugar a usted a los señores comisionados y a los representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que han solicitado esta audiencia. Mi nombre es Ana Rocanova soy directora general adjunta de Asuntos Políticos de Cancillería y me acompaña la Ministra Alejandra Costa directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia doctor Gustavo Nicastro. Deseamos en primer lugar hacer propicia esta instancia para agradecer a la Comisión Interamericana por haber reservado este espacio de diálogo entre instituciones y poderes del Estado que seguramente ampliará los niveles de reflexión y comprensión sobre un tema de una relevancia tan sistémica como el que nos convoca. Asimismo al iniciar nuestra presentación permítame reiterar el compromiso de Uruguay con el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos en general y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos en particular sobre la base de la cooperación transparente y en favor de la plena vigencia de los derechos humanos de acuerdo a las normas internacionales y regionales que rigen la materia. En ese marco señor Presidente para Uruguay constituye un verdadero honor ser país sede de este 165 periodo de sesiones. Reiteramos al mismo tiempo la invitación abierta para continuar recibiendo a nuestro país las misiones de trabajo de las relatorías temáticas de este órgano con la plena convicción que las mismas coadyuvan a la tolerancia y a la madurez democrática de nuestros pueblos. Con relación a esta convocatoria deseamos informar a los señores comisionados que a nivel nacional desde el año 2005 y profundizado por el actual gobierno se ha promovido la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en todas las políticas públicas. De esta forma se crearon espacios institucionales que permitieron viabilizar el compromiso del Estado en materia de promoción y protección de derechos humanos y entre estos espacios quisiéramos destacar especialmente la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario el Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo creada en el año 2008 como una institución autónoma en el ámbito del poder legislativo en cumplimiento con las directrices de los principios de París así como de los compromisos asumidos en la declaración y programa de acción de Viena del año 93 como ya ha sido mencionado la institución nacional es una de las instancias de creación más reciente dentro de la estructura del Estado con cometidos de garantía de derechos humanos por lo cual reconocemos que tenemos todavía mucho trabajo por delante a efectos de promover una conciencia común a nivel social e institucional del rol clave que cumple la institución en garantizar el goce efectivo de los derechos humanos así también como en la verificación de que las leyes las prácticas administrativas y políticas públicas se ajusten a las normas internacionales protectoras de los derechos humanos en el marco del ordenamiento jurídico vigente y en el más estricto respeto a la separación de poderes en esta instancia la Cancillería desea expresar su más firme compromiso para promover el desarrollo de iniciativas que permitan concientizar acerca de la importancia de este rol y promover un vínculo respetuoso e informado entre todas las instituciones que han sido encomendadas por la constitución y las leyes para efectivizar el compromiso del Estado en materia de promoción y protección de derechos humanos en forma acorde con los compromisos asumidos a nivel universal y regional sin más cedo la palabra al representante del Poder Judicial doctor Gustavo Unicastro gracias señor presidente y señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señores integrantes del directorio de la institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo señoras ministras del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay y auditorio todo en primer lugar deseo mi nombre es Gustavo Unicastro soy el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en primer término agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de estar aquí y de que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia participe en esta tan importante instancia de diálogo aunque el doctor Faropa integrante de la institución nacional de derechos humanos ya citó algunos pasajes de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno que estamos analizando en esta oportunidad voy a permitirme citar algunos de los pasajes para entender el razonamiento argumentativo del Tribunal de Apelaciones o fundamentalmente las partes más importantes de la sentencia de la motivación de la sentencia en uno de los pasajes de esta sentencia el Tribunal de Apelaciones citado expresa el referido de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de dicha ley la ley de creación de la institución nacional de derechos humanos esta solo podía recomendar prácticas o medidas relativas a procedimientos administrativos del gobierno departamental de Maldonado analizar su regularidad y ajuste a la tutela de los derechos humanos comprometidos pero no amparar de hecho o por vía indirecta como lo hizo concretas pretensiones de los accionantes o denunciantes para que se les repare entre paréntesis dice el Tribunal en nuestro derecho se reparan daños causados por ilicitudes sancionando luego por ese incumplimiento tal como procedió sin embargo continúa la argumentación del Tribunal no se dijo si se abordó el análisis de los procedimientos seguidos como garantía de las situaciones jurídicas individuales que es lo que podía y debía hacer ello permite concluir en opinión del Tribunal que se amparó la denuncia en función del interés particular de los denunciantes que no es otro que el patrimonial objeto único de la pretendida reparación del daño hipotéticamente causado el Tribunal también adujo que la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos no estableció en su motivación como debería haber hecho cuál es la concreta situación jurídica subjetiva de las denunciantes razón por la cual no es posible analizar la puntual tutela jurídica que el ordenamiento les otorga el Tribunal continúa los artículos 4, 6 y 7 de la ley 18.446 que es la decreación de la Institución Nacional de Derechos Humanos no le atribuyeron competencia específica a esta para conocer sobre conflictos individuales de trabajo de los funcionarios municipales y menos aún puede afirmarse que dicha institución posee poderes implícitos porque desde los principios del Estado de Derecho está el principio de los poderes limitados más todavía cuando existen mecanismos jurídicos para la debida tutela de los derechos en cuestión todo esto llegó al Tribunal a concluir que la Institución Nacional de Derechos Humanos no tenía parqué competencial para atender ese tipo de pretensiones conformadas por derechos subjetivos o intereses legítimos ni ordenar su reparación máxime cuando el ordenamiento jurídico uruguayo prevé vías para tutelar los derechos que se adujeron como vulnerados y justamente en este caso las denunciantes acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como surge probado sigue el Tribunal de Apelaciones el contenido dispositivo de la resolución que ordena sanciones por incumplimiento de una anterior orden de reparación de derechos vulnerados excede totalmente el concepto de recomendaciones que no es otro que un grado menor de injerencia sin la eficacia vinculante de una orden concreta de reparar como la emitida por la Institución Nacional de Derechos Humanos En primera instancia el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de tercer turno desestimó la pretensión de amparo que promovió el Gobierno Departamental de Maldonado eso determinó que impugnara en vía de apelación el Gobierno Departamental de Maldonado y entonces el Tribunal Actuante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno revocó la sentencia apelada y en su mérito hizo lugar a la pretensión de amparo que estamos comentando La Suprema Corte de Justicia desea poner de relieve que esto se trata de un caso particular un caso concreto sometido a consideración de los órganos jurisdiccionales competentes tanto en primera como en segunda instancia la Suprema Corte de Justicia no intervino como órgano jurisdiccional en este caso porque las sentencias dictadas en segunda instancia en materia de amparo en el marco de la Ley 16.011 que es la ley que regula el amparo no admita recurso de casación y los tribunales que intervinieron tanto en primera como en segunda instancia intervinieron dentro de su marco competencial dentro de la porción de jurisdicción que les corresponde conforme a la Constitución y a las leyes de nuestro país también la Suprema Corte de Justicia desea hacer hincapié que ni la sentencia de primera instancia ni la sentencia de segunda instancia ni ninguna sentencia en particular dictada por órganos del Poder Judicial suponen una posición específica del Estado Uruguayo ni del Poder Judicial en el relacionamiento entre dos instituciones como es concretamente el Poder Judicial y la Institución Nacional de Derechos Humanos la Suprema Corte la Suprema Corte de Justicia tampoco puede pronunciarse o emitir opinión ni avalando ni criticando es decir no puede pronunciarse a favor o en contra de lo decidido por el Tribunal de Apelaciones en lo civil de segundo turno porque esa sentencia se dictó en el marco de la independencia de ese Tribunal de Apelaciones de los ministros de los integrantes de ese Tribunal de Apelaciones y la independencia en las tres facetas que se conocen de los jueces independencia externa independencia interna e independencia íntima constituye uno de los pilares más caros del Estado de Derecho entonces la Suprema Corte de Justicia no puede pronunciarse puntualmente sobre esa sentencia de la misma forma y también en el marco de este respeto por la independencia de los jueces tampoco podría emitir recomendaciones o sugerencias genéricas en el sentido de si hay algún otro caso jurisdiccional que comprometa como en este alguna decisión o recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos la Suprema Corte de Justicia tampoco puede decir cómo tienen que proceder los jueces frente a un caso similar porque eso también a juicio de la corporación supondría una afectación de la independencia de los jueces por último también corresponde destacar que a juicio de la Suprema Corte de Justicia la relación siempre ha sido muy buena muy fructífera entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Poder Judicial representado fundamentalmente por la Suprema Corte de Justicia reiterar el fuerte compromiso del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia en la promoción protección y tutela de los derechos humanos de todas las personas de todos los ciudadanos de todos los habitantes de nuestro país y por último tomando una de las solicitudes o peticiones del señor integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos relativo tal vez a la capacitación de los jueces acerca de las competencias o el marco de atribuciones que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos yo eso podría en mi carácter de Secretario Letrado sugerirle a los señores Ministros de la Corporación no podría disponerlo por mí ni comprometerlo frente a ustedes porque eso excedería a mis competencias también pero sí podría sugerirles tal vez que en el marco de la capacitación inicial del curso de formación inicial para aspirantes a magistrados que se dicta en el CEJU el Centro de Estudio de Justicia del Uruguay o también en el marco de los cursos de capacitación obligatoria de formación permanente de los jueces de los defensores públicos también y de los funcionarios podría incluirse la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos de algún representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos como para explicar o para comprometer a los jueces justamente en conocer porque es una institución relativamente nueva conocer cuáles son sus competencias cuáles son sus atribuciones y entonces en esa medida poder incluir como corresponde la Institución Nacional de Derechos Humanos en el funcionamiento de todo el ordenamiento jurídico y el sistema de justicia y entonces tener un diálogo tal vez más próximo más cercano que en definitiva redunde en beneficio de los derechos humanos de todas las personas que es para quienes trabajamos todos en definitiva muchas gracias muchas gracias bueno voy a dar la palabra inicialmente al comisionado Luis Ernesto Barras buenos días a todos y a todas y nuestro agradecimiento por la concurrencia a la audiencia tanto de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como al Estado no sé si percibí mal la situación pero pareciera como una especie de colisión de conflicto de competencias entre una institución que resuelve un asunto y un poder judicial que cree que esta clase de situaciones solamente la puede resolver el poder judicial no sé si entendí bien o mal si la idea es que aquí exista la posibilidad de estarse traslapando un poco el sistema de competencias asignado a a los jueces tradicionalmente y que se cree que en este caso la institución haya desbordado la institución de derechos humanos haya desbordado las que a él le corresponden o sea las competencias que a él le concierne en conformidad con esa ley 18.446 o algo así que ustedes han mencionado de serlo así pues lo ideal sería que el parlamento como que reiterara de alguna manera en alguna decisión legislativa la asignación absoluta de competencias pero normalmente o sea de tradición nuestra de tradición continental la que nosotros tenemos pareciera ser que estos asuntos definitivamente han venido concerniéndose al poder judicial por esa circunstancia me gustaría que de pronto el estado nos pudiera determinar o aclarar realmente hasta donde van las competencias asignadas a un organismo de protección de derechos humanos como la institución de derechos humanos y defensoría del pueblo de carácter nacional es decir hasta donde realmente están sus competencias si realmente pueden resolver asuntos o normalmente son una instancia a través de la cual las personas o la sociedad civil llega a la jurisdicción del estado en procura de la defensa de eso de los derechos humanos y si nosotros definimos así el rol con claridad entonces me agradaría también saber de parte de la institución qué acceso o qué grado de acceso a la institución tienen los grupos vulnerables grupos vulnerables como personas tradicionalmente marginadas del acceso a la administración de justicia del acceso a la protección de los derechos humanos grupos entre los cuales estarían pues los normalmente o los que tradicionalmente los que históricamente han sido discriminados comunidades LGBTI mujeres personas de la tercera edad personas en estado de discapacidad etcétera entonces sería ese más o menos de entrada lo que yo plantearía tanto para la institución como para el estado gracias presidente gracias a ver las audiencias son espacios de presentación de problemas de reflexión y no son instancias donde la comisión se pronuncia ni toma decisiones ni tiene en vista una petición entonces claro para nosotros en esta audiencia de lo escuchado el tema central es una reflexión y una un análisis sobre lo que puede significar desde la perspectiva interamericana la autonomía e independencia de la institución nacional de derechos humanos o defensoría del pueblo más allá de una toma de posición una resolución o un análisis de un conflicto particular concreto hecha esta tingencia yo diría que no cabe la menor duda que dentro de el derecho digamos así latinoamericano donde esta institución del ombudsman defensoría del pueblo institución nacional de derechos humanos ha sido recogida de otras experiencias la situación de esta institución es muy particular es parte del estado no del gobierno ni de ningún otro órgano dependerá de la realidad de cada país pero normalmente hay una designación que proviene del congreso del parlamento y una supervisión de un órgano político pero no es una institución ni política ni subordinada a ningún tipo de jerarquía es un órgano autónomo esa autonomía funcional y de su accionar es la clave misma de la institución naturalmente tiene un marco competencial y nosotros no nos vamos a poder introducir en las particularidades del derecho el marco normativo del Uruguay en este tema y tampoco del caso concreto por lo que he dicho incluso podría llegar a ser un caso una petición ante el sistema pero de lo que podemos mirar comparativamente en el continente como ya se dijo es una institución que no tiene así como no está sometida a ningún tipo de jerarquía tampoco es una institución que emite mandatos vinculantes es una institución de mediación es una institución de representación de la ciudadanía y de protección de sus derechos entre otros aspectos frente a la actuación de los órganos del Estado incluido el poder judicial no es concebida normalmente como una instancia de o sea si puede resolver conflictos en base a la mediación sus recomendaciones son más bien normalmente de carácter general como para el funcionamiento de la administración y a nivel comparado también cuando se trata de la relación con el poder judicial es un rol de ver velar porque la actuación del órgano judicial garantiza el acceso al justiciable al litigante la diligencia en la tramitación del proceso puede accionar a veces incluso ante el órgano judicial en defensa de derechos de ciudadanos que pudieran carecer de propia defensa pero normalmente no es concebida como una instancia con capacidad resolutiva de problemas de casos o sea no es un órgano ni jurisdiccional ni cuasi jurisdiccional entonces claro ese es el marco general que yo conozco del sistema interamericano algo conozco de las instituciones de la defensoría del pueblo porque he trabajado cerca de ellas esa parte lo puedo dejar allí creo que no podemos tampoco conocemos los detalles del caso pero sería interesante como ya decía el comisionado Vargas para ilustrarnos y aquí a quienes también siguen estas audiencias no solo estando aquí presentes sino por internet poco precisar este marco competencial a mi creo que nos interesa escuchar del lado de la institución nacional un poco como concibe la actuación el fundamento que la lleva a actuar en situaciones como esta y en su papel que entiende dentro de su marco competencial y en el caso del estado efectivamente su reflexión sobre el marco jurídico competencial respectivo creo afortunadamente no solo porque estamos en un estado en un país reconocidamente democrático que aquí no está en entredicho un conflicto entre instituciones que ponga en tela de juicio la autonomía de las instituciones está si en discusión los alcances de una competencia y de un accionar concreto que más allá del caso particular si puede ser muy interesante ilustrar sobre el desenvolvimiento de la institución en este tipo de campos entonces pues yo creo que sería interesante escuchar a cada una de las partes tenemos unos seis minutos cada una de las partes comentar sobre esto y sobre los temas que les resulten de interés adelante por favor gracias señor presidente rápidamente en cuanto a la competencia de la institución nacional de derechos humanos está claramente definida en la ley en su artículo primero como institución autónoma de en la que tiene por cometido la defensa promoción y protección en toda su extensión en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la constitución nacional y el derecho internacional o sea la competencia es amplísima es una competencia que tiene que ver con todos los derechos humanos y aprovecho a contestar su segunda pregunta obviamente dentro de esta materia la institución está preparada y trabaja específicamente en situaciones que involucran a habitantes de la república en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de situaciones de discriminación por opción sexual por discapacidad por edad por género estamos trabajando en este momento mucho sobre el tema migrantes derechos de la población migrante y de refugiados que es un tema relativamente nuevo en nuestro país entonces en cuanto a la competencia no hay desde nuestro punto de vista ningún conflicto en materia jurídica ya que en segundo lugar el artículo sexto de la ley 18.446 establece claramente que la institución no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional es decir cuando un asunto está en vía jurisdiccional la institución no puede intervenir y cuando asume estado jurisdiccional después que ya se inició un caso ante la institución también sobre la base de lo que establece el artículo 19 debe inhibirse de continuar el trámite la competencia de la institución nacional de derechos humanos al igual que otras instituciones nacionales en el continente tiene el mismo objetivo que el poder judicial en definitiva tiene el mismo objetivo que todo el estado que es proteger garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos son mecanismos diferentes absolutamente distintos por supuesto no tendría sentido la creación de instituciones como el ombudsman si repitiera las mismas competencias de otro órgano o poder del estado la institución cuenta con un procedimiento sencillo rápido que como muy bien decía el señor presidente busca resolver situaciones pero eso no le quita tampoco por ley competencia para resolver en casos concretos específicos que tengan que ver con los derechos humanos de una persona que concretamente haga una denuncia puede también realizar por ley informes generales sobre algunos temas puede actuar de oficio también en algunos casos aunque generalmente la actuación es a denuncia de parte por lo tanto entendimos que no hay ningún conflicto en materia de competencias las competencias están claramente determinadas y por supuesto como sostuvimos anteriormente la institución nacional de derechos humanos está sometida al escrutinio de los sistemas tradicionales de control la institución no es impune en su actuación es decir cuando optamos por llegar a esta instancia es porque evidentemente se habían agotado los recursos internos en Uruguay ya que la ley de amparo en nuestro país establece que la segunda instancia causa cosa juzgada dimos cumplimiento a la sentencia por supuesto y no estamos pretendiendo buscar una tercera o una cuarta instancia sino simplemente llamar la atención que una sentencia judicial que resuelve como en este caso suspender una resolución que es una recomendación que no causa estado de la institución nacional de derechos humanos debe basarse en el derecho vigente debe respetar el principio de congruencia y fundamentalmente debe conocer claramente los principios y los estándares en materia de derecho internacional de los derechos humanos sostener que la reparación el concepto de reparación es solamente un concepto que tiene que ver con la reparación económica a esta altura del partido es insostenible ya llevamos bastante tiempo de trabajo en la elaboración doctrinal y jurisprudencial respecto al concepto de reparación integral y es más la ley en su artículo 4 la 18.446 nos otorga competencia para proponer a las autoridades competentes las medidas que estime pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos o sea estamos hablando de un caso concreto no de medidas recomendaciones generales estableciendo el plazo en el cual deberían ser cumplidas y sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas la institución sugiere recomienda el organismo no tiene otra responsabilidad que una responsabilidad moral es una magistratura moral la magistratura del ombudsman tradicionalmente y a eso se refiere en definitiva entendemos que el mandato está claro que somos organismos del estado que nos complementamos y que como muy bien se ha sostenido aquí no es esto una queja y una protesta respecto al estado uruguayo en general la convocatoria a la suprema corte de justicia es porque es la jerarca del poder del estado y no en su fase jurisdiccional y reconocemos también formalmente que desde el momento de nuestra creación hemos tenido el apoyo tanto de la dirección de derechos humanos como también por supuesto del parlamento en cuanto a la asignación presupuestaria para que pudiéramos funcionar y esperemos seguirla teniendo en los próximos años muchas gracias la palabra para ustedes con relación a las competencias de la institución nacional de derechos humanos quedó clara con la exposición del doctor Faropa pero tal vez para comentar podríamos decir que que de la misma forma en que está previsto esto en la ley es decir la institución nacional de derechos humanos está conociendo un asunto y antes de que emita su pronunciamiento intervienen los órganos administrativos o jurisdiccionales que sean competentes tal vez para tutelar ese derecho humano en juego entonces ahí la ley dice que tiene que abstenerse de continuar interviniendo lo mismo que si ya está en trámite el proceso administrativo o el proceso jurisdiccional y la persona también plantea su caso ante la institución nacional de derechos humanos ahí no puede intervenir hasta tanto se hayan pronunciado las autoridades administrativas o jurisdiccionales correspondientes siguiendo esa línea de razonamiento si la institución nacional de derechos humanos interviene y hace una recomendación concreta eso no obtura no impide no veda la posibilidad o el derecho de los sujetos involucrados sea quien haya hecho el planteo sea la parte que recibió ese planteo y que se hizo ante la institución nacional de derechos humanos esa recomendación o esa intervención no veda ese derecho a plantear el caso ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales porque eso hace al acceso a la justicia y hace al derecho humano fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva o tutela administrativa efectiva pero tal vez para que sean efectivamente y trabajen y funcionen efectivamente como organismos complementarios el poder judicial el tribunal de lo contencioso administrativo que es en uruguay el órgano a quien la constitución le ha atribuido la competencia para anular actos administrativos definitivos dictados por el estado para que efectivamente trabajen como órganos complementarios y tal vez no haya estos desencuentros tal vez en cuanto a cuáles son las competencias y las atribuciones de una institución y cuáles son las competencias y atribuciones de otra institución tal vez sería buena la instancia de diálogo esta de la que estábamos hablando diálogo capacitación de los operadores judiciales por parte de la institución nacional de derechos humanos en cuanto a bueno transmitir cuáles son las áreas de trabajo concreta las competencias concretas y entonces así pueda efectivamente complementarse y poder trabajar como señalaba en mi intervención anterior para la efectiva protección de los derechos humanos de las personas gracias disculpe me quedó solamente una cosa aceptamos de muy buen grado el planteo de la suprema corte de justicia dentro de nuestras competencias se encuentra la de capacitar a todos los funcionarios públicos de todos los poderes del estado y de todos los organismos del estado así que le tomamos la palabra y estamos a sus órdenes para contribuir en la capacitación de nuestros jueces y magistrados en esta materia así que muchísimas gracias bien muchas gracias a ustedes nos han traído un tema si simplemente para aclarar creo que lo había dicho un poco más claro en mi primera intervención ahora tal vez no quedó claro yo lo que voy a hacer desde mi cargo es sugerirle a los ministros de la suprema corte de justicia la instancia de diálogo no lo puedo comprometer ahora porque me estaría excediendo en mis competencias y en el cometido que me atribuyó la suprema corte de justicia pero si me comprometo a sugerirlo y a tratar bueno de poner mis buenos oficios para que eso se concrete les agradecemos habernos traído este tema tan interesante aquí el doctor Vargas ha sido distinguido magistrado de la corte constitucional de Colombia sin duda la corte constitucional más prestigiada del continente y nos han removido nuestras inquietudes jurídicas nos hemos amarrado un poco para no meternos sí reiterar que para el sistema interamericano es totalmente claro el carácter integral que tiene que tener la reparación en materia de derechos humanos y a una víctima y de otro lado que el tema sin duda es complejo porque también dentro de la autonomía e independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos una de esas características y una de esas garantías es que obviamente sus decisiones sus recomendaciones no están sujetas a control jurisdiccional pero de otro lado son recomendaciones no son resoluciones vinculantes y mandatorias por eso se les dice que es una institución de la persuasión pero les agradecemos el planteo de este tema y que creo va a contribuir mucho a seguir esclareciendo no solo para el caso del Uruguay sino para otras defensorías muchísimas gracias esta audiencia concluye e iniciaremos la siguiente aproximadamente en unos 15 minutos conmigo a para la siguiente la siguiente la siguiente Gracias por ver el video.